Top 5 colección Armaf Odyssey Número 5 tenemos a Armaf Odyssey Mega Es un perfume que vamos a entrar a lo que se parece A un YSL Y, la versión RT y la versión Old Perfume Pero este perfume lo que tenemos es Mejor desarrollo en cuanto a longevidad Y mejor desarrollo en cuanto a estela En conclusión, mejor desarrollo y amarre en performance Este perfume siendo cítrico, siendo fresco y siendo verde Aporta muchísimo para las personas jóvenes Que quieren oler rico sin necesidad de gastar mucho dinero Este perfume tiende a destacar notas de naranja, de limón, de piña y de cedro Es una fragancia que no encontramos esa sensación única Pero sí encontramos que ayuda al bolsillo Dura en la piel alrededor de unas 7, entre 6 a 7 horas Con una estela moderada Yo lo consideraría para personas de 15 años para adelante Y lo pueden utilizar en ambientes de oficina Utilizarse a diario Salidas casuales Gimnasio O algo casual para todos los días Es una fragancia que va con todo Y que tiene fuerza En todo el ambiente cítrico y fresco Que posee la fragancia Eso es bueno porque a muchas personas les encanta Y YSL Y tanto la versión EDT como la versión EDP Han sido auge, han sido masificadas, han sido hypeadas Que esta fragancia va detrás pegándole y duro Buena opción de la casa de Ormav Y es Odyssey Medo Siguiente fragancia tenemos a Ormav Odyssey Manganron Sky Este perfume Es uno de mis favoritos de la casa de Ormav Sobre Odyssey Esta fragancia tiende a destacar Mucho a parecerse a lo que es John Paul Gautier Scandal Pro Rome Las tres versiones Siendo este perfume cítrico Dulce Cálido de fondo Y muy destacador en mandarina Caramelo Cedro Y Vetiver Esta fragancia tiende a tener un poquito de diferencia A lo que es John Paul Gautier Scandal Diría que es un 90% Y ese 10% es un propio ADN de la casa de Ormav Pero es rico Porque se siente tipo caramelo O dulce de leche Muy, muy ingresado en el perfume Y eso le da fuerza Le da potencia a la fragancia A unas personas les dura 5 horas A otras personas les dura 10 horas Todo depende de tu pH Pero comprar las ciegas valdrá la pena Si vale la pena Porque el precio es económico Son 25 dólares Por una presentación de 100 mililitros Que no va a ir nada mal Muy linda fragancia Ormav Odyssey Margarine Sky Siguiente fragancia Tenemos Ormav Odyssey En versión Eau de Parfum Este perfume Tiene buena calidad Se llega a parecer bastante En lo que es Tom Ford Noir Extreme Pero no al 100% Diría que un 70% El resto un ADN muy propio De la casa de Ormav Que se siente oriental Esto llega a ser ambarado Cálido Atalcado Huele a masculinidad Huele a hombre Huele a macho alfa Huele a una persona con chaqueta O con un blazer Creo que juega Esos dos tipos de hombres masculinos Las notas que destacan Tenemos vainilla Tenemos cuero Iris y especies Yo consideraría Que sería viable esta fragancia Para climas templados Va a durar muchísimo Y muy potente O climas de frío Que también va a durar Pero va a ser más moderada La estela Esto tiende a oler Tipo Hombre maduro Con billete Y con experiencia Si algo tendría que poner En esta fragancia Es la elegancia Dura Fácil Fácil Es el lapso de trabajo Y lo pueden utilizar Jóvenes Como personas adultas Si sos joven Y estás adentrándote En la perfumería Esto te puede gustar ahorita Pero cuando pase el tiempo Te va a parar encantando Bellísima fragancia Y es Ormav Odyssey Siguiente fragancia Tenemos Ormav Odyssey Om War Edition Yo soy fan De Strongest With You Y esta fragancia Se parece A Strongest With You Llega A tener mejores cosas Por ejemplo La longevidad Y el performance En conclusión El desarrollo del perfume Es mejor al dupe Y sobre todo Es que A mi punto de vista Huele mejor Porque Strongest With You Ha sido reformulada Muchísimas veces En el mercado Tanto así Que la degradaron Y huele Prácticamente a agüita Ambarada Amaderada Y especiada Ormav Odyssey Y Quad Edition Llega a ser Un preámbulo De una fragancia Exquisita Yo si podría Poner este perfume Que destaca En pimienta En violeta En ámbar Y madera Siendo sofisticado El aroma Quizás no Porque es un dupe De Strongest With You Pero si fuera Del otro aroma Si fuera Único Fuera diferente Fuera De golpe Fuera una fragancia A profundidad Fuera una fragancia Que acapara Olfatos Es un perfume Diferente ¿Cuánto dura en la piel? Esta fragancia 7 a 8 horas En promedio Con una estela Moderada En climas templados O en climas de frío Que también llega a ser Moderada 10 atomizaciones Y ya se vuelve Un poquito pesada Un perfume Bueno Económico De muy buen precio Que vale la pena De tener en la colección Porque No se gasta Mucho dinero Está saliendo bien Muy lindo aroma Ormav Odyssey Home White Edition Y por último Tenemos Ormav Odyssey Aqua Yo sé que para muchos Este perfume Llega a ser Sintético Y sí Es sintético Las moléculas Que tiene Lo Cítrico Lo fresco Y lo verde Todo llega A ser sintético Pero es un sintético Que gusta Bastante O sea Ingresa tu olfato Y como que está Programado Para que Te encante Es una fragancia Que a mi punto de vista Es muy sólido A parecerse A Invictus Platinum Y tiene un leve Un ligero toque A lo que es Louis Vuitton Imagination Pero un 5% Destaca En naranja Menta Abrotano Y ciprés Y por de fondo Tenemos un ambroxan Y otras moléculas Que le dan vida Le dan potencia Y es que Lo podemos utilizar En cualquier momento Climas Muy calurosos O climas templados Duran la piel Alrededor de 7, 8, 9, 10 horas Con una estela Moderada Y eso si me sorprende De esta fragancia Porque solo cuesta 25 dólares Tiene Todo lo que un joven Desearía tener En un perfume Versatilidad Frescura Para utilizar En colegio En universidad Salida con una chica O algo casual Vale la pena De tener Y es Armaf Odisei Aqua Amigos Con que consulta Estas 5 fragancias De Armaf Odisei Aqua En la sección de comentarios Yo gustosamente Les responderé Muchísimas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!